Oye, al fin Ah, hola, este, ¿qué va a querer? Ah, quiero tres pizzas, por favor, con doble peperón y con triple de queso, por favor Ah, este, sí, lo único malo es que, eh, ya no tenemos pizzas ¿Qué? ¿Qué? Tenemos demasiada demanda que ya no nos queda ninguna de las pizzas Qué posible, me voy Ah, espera, ah, señora, ah, que la vida me toca, espera Ah, ah, ya no hay pizzas, todos váyanse aquí, de acuerdo Que ya no hay pizzas, me voy Wow, es tan raro ver la pizzería tan sola Ni la cajera está Estoy tan acostumbrada que la pizzería siempre tenga personas Y estoy siempre llena Oh, un cliente Al fin Hola, buenas tardes, ¿qué va a querer? Ah, voy a querer una pizza con doble peperón y ¿Pizza? ¿Pizza? Ah, shh, no digas eso Ah, ¿qué tiene de malo que diga pizza? No, lo dije otra vez Pizza, pizza, pizza Pizza, 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 pizza Chef, ya no puedes hacer más pizzas Todo el mundo está loco Oh, solo puedo hacer esto y ya He trabajado por ocho años y no me pagan tanto Y he hecho más de ochocientas mil pizzas Me voy No, por favor, no, ¿para quién era la pizza? Es para el presidente, nos vemos No, está empezando a entrar No, me tengo que ir Me tengo que ir, rápido, rápido, rápido Pizza, pizza Ahí va, con una pizza Corre Pizza ¿Hija, está bien? Pizza, sí, mami Ok Pizza, 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 pizza Pizza, pizza, pizza Pizza, pizza, pizza ¿A dónde se fue? ¿Por ahí? ¿Por aquí? Corrió y corrió No Se cayó Corre Corre Hola, al fin lo encuentro Aquí está, su pizza ¿Qué? ¿Quién no se supone que son la mejor pizzería del mundo? Ah, sí, ¿por qué? ¿Y tú? ¿Por qué crees que el presidente se enojó? ¿O se quedó tan sorprendido? Inciso A, no había pizza Inciso B, no era la que había pedido O inciso C, no tenía una rebanada de pizza Lo verán en el próximo video Comenten qué piensan, qué pasó Fin El misterio de la pizza ¡Miam, miam! El misterio de la pizza ¡Miam, miam!